Muy buenas incorporios, soy Xenor99, como bien sabéis, estamos en Dragon Quest 6. Y bueno, en la parte anterior conseguimos a un nuevo compañero, Evanis...Evanisto...Evanisto...Evanisto, ¿no? ¡Evanisto! ¡El control noreste! ¡Y luego el despejo de Ra! Tenemos que ir a por el despejo de Ra, que es la mansión que nos ha mandado el Rey Somnus. Pero antes, no sé si tengo que ir a recoger el carro... ¡Eh! ¿Por qué no me das pasada? ¡Evanisto, Shano, eh! ¡Venga, entrad! Porque está siempre ahí, tío. Deja de trabajar por un momento. Ah, vale. ¡Ah, vosotros! ¡He recibido la orden! ¡El carromato está cargado y esperando fuera! ¡Por favor, es que vuelva de una piedra! ¿Y el carromato para qué no sirve, tío? Es lo que yo no entiendo. He pensado que a lo mejor tenía que venir a por ella. A por la potra y a por lo otro. Bueno, simplemente... Vamos a ver la velocidad para salir, rápido. ¡Y poco más! Ustedes abiertos lo que es un momento. Voy a cerrar. Ahí está. A ver, el carromato nos sigue. Como podéis ver. Pero... ¡Genial! ¡Espide gordo en persona! ¡Nos encargo de una misión! ¡Estamos lanzados, Sherald! ¡Habéis quitado a la gente justa! ¡Que sí! ¡El espejo de raíz nuestro! ¡Como si lo fuera! El que me dice... ¡Si yo fuera un espejo legendario, ¿dónde me metería? ¡Hmmm! Buenísimo todo lo que te dice, ¿sabes? La verdad está bien. Están muy bien los mensajes estos. En Drago 48 recuerdo que eran siempre los mismos, lo cual... Vale, pero estas cosas ya las tenías. Yo las tenías de antes, pero vale. No sé... No sé qué tiene especial, por cierto. Espérate. ¿Cuánto hoy no tengo? Vale, tengo de suficiente. Voy a comprarle una mejor coraza... ...al señor Evaristo. Evaristo. A ver, ahora mismo... Esto es lo más que tengo mejor aún así que no me interesa mucho. Espérate, la hacha de piedra. Ah, esto sí. ¡Esto sí te mola! Ahí va... Ya, sería de bobos. Claro que sí. Pero yo no soy ningún bobo. Venga, no. Le das sin querer a la vez. Y a la vez hablas con él. Tienda de armaduras... Uff... Vale. Un tocada de madera. Para el señor Evaristo. Sí. Pintiparado. A ver... Un pecado de escamas. Sí. Eee... Evaristo. Sí. Pintiparado. Venga. Y... Un escudo de escamas. Un escudo de escamas. Evaristo también. Que tiene... Y... Lo del estilo no sé para qué sirve. Pero alguna misión así... De más adelante... Joder. Con darle a la B. Joder, tío. Esto es la verdición del... Del centro Pokémon, pero por dos. Joder. Vámonos. Ten... 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 Supongo que es aquí, ¿no? Porque abajo se va a los de... A los de Mordó. Así que... Ha dovado por culo. Ja. Ja. Ahora se pueden saldar nuevos enemigos, a ver. Eh... Qué me dices... Su majestad ha ordenado la apertura del control. Podéis pasar, pero cuidado, dejáis el territorio de Sarnia. A partir de aquí, estáis solos. ¿Vale? Somos soldados, chaval. ¿Campo? Deis que a partir de aquí es tierra extranjera, ¿no? Solo la diosa lo que nos aguarda más allá. No conozco bien esa zona, pero creo que al noreste hay un lugar donde descansar. Más allá, en teoría, el camino gira hacia el sur. No muy lejos debería haber una casa, en el lado occidental. Pero bueno, sois soldados de Sarnia, ¿sabéis? Cuidaros. Claro que sí. No me dejéis descansar aquí, si estoy cansado. ¿Seréis putos? ¿Por qué tenéis una cama para los dos? ¡Ah! Ya entiendo por qué tenéis una cama para los dos. ¡Ah! Y pajarracos crestados. Pero ahí, el diseño. Se defiende y se ponen de espaldas. Para que le dé el culo, en vez de por delante. Yo qué sé. Se quita bastante el puto Evaristo. Evaristo está broken. ¡Evanisto, ir por donde quiere! Ay, de repente. Y tiene un cuchillo. ¡Ah! Ay. Tonto soy a veces, ¿verdad? ¿Vale? ¡Culos! Como ya lo habéis visto en la torre, pues lo adelanto. Soy muy tonto, a veces. ¡Uf! Vale, en calpare, perdonad que ha habido pruebas con Cartaxe. Que tenía mucho espacio en el disco. Y no... Y se ha puesto revoltoso. Y no ha querido seguir grabando. Porque se estaba poniendo en el B-State que no había espacio en el disco. Así que... Eso. A ver, estaba mirando... Ay. Esto. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, una iglesia. Simplemente. A ver. ¡Oh! Me pillé grabando gracias a la diosa. Me perdí cuando iba a recoger una melancancía. Esta iglesia ha sido toda la bendición. Ese narro recalcitrante de la casa del sur no me da venir ahora. Ajá, ¿sí, Arnoldo? Yo sabía que te había visto en alguna parte. ¿Me recuerdas? Estaba con los soldados a los que informaba el rey Somnos cuando lo reconocisteis. Parece que compartía un misión, ¿eh? Vaya, vaya tarea imposible. ¿Cómo vamos a hablar con un espejo que puede estar en cualquier parte? Hijos, debéis estar terriblemente fatigados de vuestros viajes. ¿Queréis descansar? Por supuesto. Bien, vale. Si podemos volver aquí con un teleregreso, sería perfecto. Drago con ocho y vi una iglesia en las que podían volver con teleregreso para curarte gratis. ¡Jajajajaja! Perdón. Que Dios os bendiga. Un momento. Vale. ¡Pure siempre! Te robo ahí. Porque me importa un bledo la religión. Y vuestra hospitalidad. ¿Sabes? Debe que sea así. Voy a guardar. Simplemente. Porque... Por poner este como punto de control si me matas, ¿vale? Me pueden matar. De siempre. Así que cuidadín, ¿eh? No voy a usar Quick Save, como he dicho. En Drago cuando no los usé. Porque no GBA no te lo permite. Así que... Desmueve bastante superior que no GBA en muchas cosas, ¿eh? En bugs y eso. Pero requiere más rendimiento. Así que hay veces que se me va a laguear seguro. Este juego como es en 2D, pues... Tampoco requerirá tanto. Pero un juego como Dragon Quest 9 sí que requería bastante. De hecho, Dragon Quest 9 se me despliezo con no zoomer. Cuando estoy viendo un vídeo a la vez. Que en Google Chrome. Así que imaginarse. Bueno, por aquí... ¿Hay algo? Burbujirimos. No hemos visto nimos normales y ya aparecen burbujirimos. No hemos visto nimos moteados. No limos normales, ¿eh? La casa del enano que decía el tío aquel, ¿no? Hostia, la música ha cambiado. A ver... Vamos a romper de todo. Planta Antidótica. Uh, tocador de madera. Joder, y se lo compraban esto, tío. A ver, ¿qué me cuentas tú? ¿Qué, qué, qué? ¿Es esto una propiedad privada? ¿Sabes lo que significa privado? Sí. Ah, genial. Pues dando la vuelta y arreando. ¡Hola! Decirle que no. Ah, que sois tontos como parece. ¿Veníais a hablar conmigo, acaso? El espejo de ra, ¿eh? Mira que he venido a tocarme las narices. Tengo mis propios problemas. Pero mirad, una cosa. Unidad mía os ayuda. ¿Qué haces? Genial. Trato hecho. Tengo que construir un cobertizo para los árboles que voy trabajando. Mmm. Pero no estaría para uno solo. ¿Podréis ayudarme? Sí. ¡Para el carrerero! ¡Querías ayuda en uno cuadrillo privado de obra! Somos soldados de su majestad. No peores de construcción. Vamos, Genial. Vamos a tirar todo este elemento. Tío, pero hay que conseguir información del espejo de ra, albanisto. Por dios. Tu compañero es todo lumbreras, ¿eh? Da igual, con dos personas basta. Sígueme. Ok. Bueno. Uh, vale. Quiero construir el cobertizo aquí mismito. Pero, ¿dónde vamos sin madera, eh? Hay que tirar algunos árboles y después cortar los tablones. Eh, alto. Creo que nos saltamos un paso. Ahora falta una cimentación, supongo. Sí, cimiento. Suena bien. Oye, ¿con qué se hacen? ¿Con grama? Ah, pero necesitaremos cabrón la zanja para grama, eh. Bueno. ¿Y con qué la cagamos? Se está cabreando. ¡Ah! ¡Eres un inútil! Seguro que él fue constructor o algo. ¡Quítala ahí! ¡Ya me encargo yo! Ahora, la hace en un segundo. ¡A ver qué tenemos aquí! Me ha tocado por culo. ¡Qué puto pro, tío! Mira, mira el pro, mira el pro. El que no quería hacer nada. Voy a aprovechar y saco esto. ¡Hala! ¡Evanisto construyendo a velocidad súper rápida! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que eres un proazo, tío. ¡Hala! ¡Hala, va por culo! ¡Lo vas a sacar hierro para las manillas! ¡Y para las bisagras! ¡Santa diosa! ¡Uh! ¡Controlable! ¡Ah, no, vale! ¡Hala! ¡Ya está! ¡No está mal, eh! ¡Es uno de mis muchos talentos! ¡Yo tengo que coger un martillo y mi cuerpo se encarga del resto! ¡Pero no quiero que la gente sepa de mis habilidades! ¡Un soldado rente, no un carpintero! ¡Bueno, ya está el cobertizo de la nariz! ¡Ahora nos toca a los otros, eh, Xehanort! ¡Sip! ¡A ver qué me cuenta! ¡Ah! 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 ¡Esto me servirá! ¡Y bueno! ¿Qué es lo que queríais saber? ¡Ah! ¡El Espejo de Ra! ¡Bien! ¡Mmm! ¡El Espejo de Ra! ¡Eh! Bueno... ¡Lo siento, chicos! ¡No he oído ese nombre en mi vida! ¡Soy tan mutil como un saco de yunkers, eh! ¡¿Qué?! ¡¿Todo este trabajo para nada, Nano?! ¡A ti te voy a dar yo con el martillo! ¡Eh, eh, eh! ¡Alto, alto, eh! ¿Y si os hablo sobre la madilla Bocatioris? ¡Hostia puta! ¿Qué?! ¡¿Qué?! 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 ¿Qué me estás comentando?! ¡Hemos viajado en el tiempo! ¡No está nada mal el cambio, eh! ¡No me diráis que no parece interesante! ¡Sí, eso es! ¡Eso es el Espíritu! ¡Nunca lo he llegado a ver, pero mis abuelos sí! ¡Y menudo era! Me habló de un templo enorme en las colinas, al este, más allá del gran río Le describía que parecía que lo vieras con tus propios ojos ¡Lo acordía Bocatioris! ¡Seguro! ¡Eh! ¡Hasta diría cómo se cruza el río! ¡Y eso de regalo! ¡Que no se diga! ¡Ida hacia el este y buscad un claro entre los árboles! ¡Encontraréis un túnel que pasa por debajo del río! ¡Igual os toca buscar un poco! ¡Pero estar está! ¡Os alegréis de haberme encontrado, eh! ¡Hmmm! ¿A ver qué dice? ¡Ese naro no lo ha liado! ¿Qué tiene que ver Bocatieles con el espejo de Raz? Me decía que ese naro tiene un pedo de su cabeza ¡Aunque es un tipo bastante peludo! ¡Hmmm! Bueno, vamos a buscar por aquí. ¿Mola el río? Vale, dice ahora mismo ¿Vamos? Bueno, pues... ¡A la abadía Bocatieles! ¡Vamos a viajar en el tiempo! ¡Parece ser! ¡No, hombre! Seguramente es que... Lo del nuevo ser es una referencia a esto. Seguramente. Porque salen los mismos monstruos que en la mazmorra, tío. Esto no es ningún reto. ¡Cojones! A ver... Ha dicho al éste, ¿eh? Joder, tío. Con los putos... Enemigos. Estoy buscando una zona. Dejadme en paz. A ver... Por aquí abajo a lo mejor... No, por aquí no se puede continuar. Joder, qué pesadilla. Tira. Además, no me han detectado ni presencia. ¡Ole! Nivel 10. Guay. A ver... Por aquí... Joder, qué pesadilla. Qué pesadilla. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Qué pesadilla. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Qué pesadilla. O yo estoy muy ciego... O no lo he visto. Y creo que es lo primero. Estoy muy ciego. Bueno... Estar ciego y no verlo creo que es lo mismo, también, ¿no? Ostia puta. Ostia, brujos en ciernes. Ostia, qué chulo. Lo que es el Sprite. ¿Cuántas medicinales usan estos putos? Están muertos. Son muy débiles. ¡Brujos en ciernes! ¡Qué guay! Supongo que será por aquí, pero... examinará los pies. ¡Ajá! Vale. Vale, vale. Ahora todo tiene sentido. ¡Uh! Bueno, venimos. Pasando. Ok. ¡Uh! Escudo de bronce. ¡Ay! ¡Llega listo! Dame el escudo de bronce. Anda, chaval. Te vas a quedar tú con esto enseguida. Algo bendita para ti. ¿Te gusta el cambio? Pues eso. Si no te gusta, te aguantas. ¡Eh! ¡Uh! Bueno. Calambracas. Vamos por culo. No, un momento. Antes de continuar... ¡Uh! Moluscos Majaras. Moluscos. Moluscos Majaras, ¿sabes? Qué buen nombre para un enemigo. Punto del año. Para mí que voy demasiado overlevel, ¿eh? A lo mejor, ¿eh? A lo mejor voy muy overlevel. Bueno, no hay nada, ¿no? ¿Por aquí es por donde hemos venido? No me jodas, por favor. Casi me carga toda la biagosa de un golpe, tío. De un boomeranazo. ¿No puedo eso a mirar? Ah, vale. Me parece bien. Hostia, tío. Y no salen uno o dos. Salen cincuenta mil. Si son más useless que sus muras todas. Cojones. Nada, venga. Urbucrimos. Vale. Ah, toma por culo. De acuerdo, sube el nivel evaristo. Que ya se está acercando al mío. Vale. La niebla siempre es mala en los videojuegos. Sale esa buza ahí y te mata directamente. Por su técnica de la niebla espesa. Plante medicinal. Vale. Guay. Vamos por arriba. Bueno. Como dije ya la última vez, me está encantando el puto juego, eh. Estos son del monte Rueca, tío. Ponme un reto. Bueno. A ver. Uy, dios. Los moruscos más alas estos tienen un montón de defensa, eh. O un montón de vida, mejor dicho. O sea, le he quitado a 66 de un Critical Nota, ¿sabes? A ver, por aquí. O sea, esto es un laberinto, eh. Encima de todo, me asestan el primer golpe, tío. Seguramente, el episodio 5 creo que es este, y todavía no he empezado ni a subir la serie. Me estoy picando muchísimo, en serio. Voy a un capítulo o dos por día, eh. Así que. Uh, vale. Por aquí es para continuar, parece. A ver, por aquí arriba. Ahí arriba hay un cofre. Se ha visto la zeta del cofre. ¡Ay, dios! Ahí lo te ve. Allogate. Vale. Tiene que ser moneditas. Nunca vienen mal. Quizás debería haber comprado o ahorrado para comprar la llave del ladrón, en Ganga. A lo mejor es como en Dragon Quest 8, que al principio, por ejemplo, la puedes comprar al principio del juego, la llave del dragón. La llave del dragón, he dicho. Del ladrón, perdón. No me duermas, cabrón. Puedes comprar al principio la llave del dragón, del ladrón, perdón. Joder. He vuelto a mirar lo mismo que antes, tío. Siempre pasa algunas veces. La llave del ladrón, y la puedes conseguir al principio, pero te piden una cantidad de dinero que no tienes. Y cuando puedes conseguir el dinero que tienes, saliendo la primera vez, ya te dice que se la han acabado todas. Así que, la única oportunidad que tienes es vender un montón de cosas y perderlo todo para conseguir la llave del ladrón. Que creo que ni así llegas al precio que te pide. Pues te pides 600 monadas de oro o algo, una barbaridad así. Y tú llevas cero. Y al principio del dragón no se consigue mucho dinero, así que... A ver. A ver qué enemigos hay aquí. Uh, vuelves con Majaras y los otros ladrasperos. A ver. A ver. Joder. Majaras con Crestados, que también lo hemos visto. Con tu casa. Para los bosses no son muy buenos los boomeranes. Pero para grupos de enemigos como este, por ejemplo, vienen del carajo, tío. Mira, los revientas de un golpe, tío. Es buenísimo. Por eso me gustan, tío, en realidad. A ver, ¿qué por aquí? Este habría vocaciones. Vale. Voy a seguir investigando por aquí un momento. A ver. Vale, por aquí no hay nada. Bueno, esto es montaña. No sé por qué se puede continuar, pero vale. Son como pasos montañosos chiquititos. Uh, ¿subo el nivel evaristo antes que yo? Yo tengo que estar a puntito también, eh. De subir al 10, joder, con los enemigos. Venga, más cebellosos. ¿No podéis poner más? Vale. Bueno, al menos, ¿cuánto dinero tengo? Dos mil, guay. Parece que la dificultad... No, voy a ir al este. Aquí hay una zona como corrupta. Así que voy a ir al este y nos dejamos de tonterías, ¿vale? Vale. ¡Ay, Dios! Yo, pero ¿por qué salen tantos, tío? Salen un huevo. Salen un huevo de cebellosos, en serio. ¡Joder! Vale. No sé, tío, pero... No creo que esté por aquí, ¿no? Uh, mira. De estos, otra vez. Son muy fáciles los combates hasta ahora. Blanco de 8 se caracterizaba porque el nivel de un D1... No puedo pasar por aquí, ¿no? Al menos de momento. Está como marcado. Pero no lo puedes pasar. Seguramente te darán algo para poder... Un animal o algo así. En Dragon Quest la mayoría de los... Uh, mira. Sube al nivel 11. La mayoría de los... Vehículos en... Bueno, la mayoría tampoco. Algunos de los vehículos en Dragon Quest... Son animales. Así que... Está animales... También había barcos. Animales, barcos y otro animal. Así que sí, la mayoría son animales. Bueno, voy a ir un momento a servicio. Cuando me carga estos. Que me estoy... Meando bastante. Voy a borrar el ciprés. Ahora vuelvo. Vale, perdonad la interrupción. Vamos por aquí... Hacia la... Es que pone hacia el este del cárter. ¿Por qué me hago tan lento ahora? Estoy teniendo problemas con el rendimiento. Ahora, otra vez. A ver. Vale, un momento. Estoy mirando a ver por dónde cojones es. Joder, tío. ¡Gala, limos moteados! Me lo he cargado todo de un golpe. Me lo damos. ¡Ah, vale! ¿Está aquí? ¿Me tengo que dejar caer o algo? ¡Uh, eso aparece! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Tesoro! 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 ¿Dónde está ese tesoro? ¡Jajaja! Juraría que he oído algo. ¿Quién anda ahí? ¡No sabía! ¡Sabía que era un sitio embrujado! ¡Jajaja! Hasta luego, primo. ¿Pero qué le pasa? ¡Es como si no nos viera! ¡Ah! ¡Tesoro! ¡Puedo ver a través de tu cuerpo! ¡Eh! ¡Tú también puedes ver a través del mío! ¡Estamos muertos! ¡Somos fantasmas! ¿Qué está pasando aquí? ¡Pues! ¡Pues! ¡Jajaja! ¡Es muy difícil de explicar! ¿Por abajo? A ver... En esta fase no nos salen monstruos. No sé lo que pasa aquí. A ver... ¡Oh! Un pozo. Hemos vuelto al mundo real. ¡Pero el nombre de Dios! ¿Se puede saber qué pasa aquí? Todo esto antes no lo he soñado, ¿verdad? No, no lo he soñado, la verdad. A ver, ¿por aquí? Yo por aquí he venido ya, tío. Es que... ¿Dónde está la puta baría? ¡Ay! Si no, voy a bajar otra vez por ahí. A ver si la encontramos. Nada, ¿no? A ver... Se me está laggeando sobremanera. No voy a continuar mucho más. A lo sumo diez minutos. Es que no sé. Me opone que... La baría no está aquí. Pues mirad este, tío. A lo más que se ha caído la baría. Y por eso está aquí. A ver... Voy a continuar hacia abajo. A ver qué pone aquí. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Dimos normales! ¡Por fin! El sonrisa centón este es el que nos colgamos en el pozo. Creo. Ah, pues no. Yo no tenía mucha más vida. A ver qué por aquí. Noreste. Noreste. Ruinas de la abadía. ¿Vocationis? ¿Estamos en el futuro? ¿O algo así? ¡Mmm! Por el turno que he oído una voz. ¡Mmm! A ver de nadie. Será el salitre en las orejas. ¡De verdad no puede verlos! ¡Bestión! Una ciudad grande, eh. Seguro que sería fácil... Que sería más fácil cortar por ese edificio de medio, en lugar de dar todo el rodeo. ¡Hostia! ¡Como se me está lagueando, loco! A ver. ¡Mmm! ¡No tú eres extraña, caridez! Vale. Voy a guardar. Estás hablándole a... La vieja del cielo. Estás hablándole a unos fantasmas. Ahí. Ajá, sí. A ver qué dice usted. Usted no me dice nada. Vale. Hay una nota con las palabras en mi confesión escrita en ella. Se honor la toma de la estantería de Oré. Amada diosa. Siento un profundo arrepentimiento por lo que he hecho. Fui yo quien se gastó en el casino todo el dinero de los dolativos. Por favor, ten la misericordia de perdonarme. Un sordeo... Un sacerdote ha saltado por la culpa. No hay ningún escrito... El libro es titulado Exploración del Océano. Gran cantidad de aguas y emociones te aguardan en el Gran Azul. En el AL BLUE. Es mi objetivo llegar al AL BLUE. Jajaja. AL 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 BLUE. A ver. Un arrecife donde se... Dice... Habitan las sirenas. Barcos hundidos cargados de tesoros. Un altar sagrado en honor a la diosa. Todo esto y mucho más te espera bajo las olas del océano. Así que, ¿por qué no tomas aire y exploras el océano hoy mismo? Vale. Nada. El libro de historias del gato guerrero. Segunda martes. A ver. ¡Miau! ¡Bienvenidos al catálogo de Parabellos y Felices de un Gato! Desde que era un minino, siempre he sido una máquina caza a ratones. He puesto mis garras sobre roedores de todo tipo y tamaño. Eso por no mencionar infinidad de peces. Pero una vez, un pequeño limoglop azul me dejó con el drama entre las piernas. Eres un... Es un Norgay. A ver, tú. ¿Hay alguien ahí? Querido dios, si es tu princesa lo que siento, conceda tu protección a todas las gentes del mundo. ¡Depresivo! Siento que mi poder de Murdo crece día a día. Aquí también están liados con Murdo. Parece ser. Este es el decir que me decía Evanisto. Lo voy a dejar porque es muy raro lo que me está pasando con el... Con el rendimiento. Así que voy a dejarlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Hasta la próxima.